Por eso estás aquí, porque la Liga Mundial de Lucha... ¡A callar! ¡Perro! Esta lucha se respeta y si traes a este para defender a un yankee eres igual de vendido que los racistas de WWE Bueno, vamos a ver Sí, es verdad Yo creo que aquí no hay más nada que decir ¡Eh, eh, eh!